Bueno, vamos a ver el partido que prometimos. Bolivia-Ecuador, ese empate uno a uno, que en caso de ganar Bolivia, la Argentina ya hubiese clasificado. Pero como empataron, de esta manera se fue un encuentro y una posibilidad. Insistimos, todavía resta un tiempo de Uruguay-Colombia que están empatando y ese resultado sí lo clasifica la Argentina. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué responsabilidad, ¿no? Del arquero para el gol de Bolivia. Ahora, fue Jaime Arrascaita el que dispara de media distancia y de esta manera pone el uno a cero. Pero, ¿hay una falta dentro del área? ¿Fue faltado? Me quedan las dudas. En definitiva, desde los doce pasos, Felipe Caicedo establece el uno a uno. Fue más falta la previa, fuera del área. No fue falta. Lo que intuye el árbitro es que la quiso parar con la mano. En realidad, gira en el piso. Pero, de esta manera, empató Ecuador, que está superando por tres puntos a Uruguay. Y, en definitiva, ahora Uruguay está obligadísimo a ganarle a Colombia, pensando que restan solo dos fechas.